... Crece la violencia por parte de la ultraderecha y los movimientos neonazis en Alemania. Según unas declaraciones realizadas por el ministro del interior del país, Hans-Peter Friedrichs, publicadas en el Tag Spiegel, las cifras provisionales perfilan un incremento de los delitos de motivación ultraderechista del 4% hasta un total de unos 17.600. Entre un 10 y un 20% de los habitantes berlinenses comparten opiniones racistas. Unos datos que se dan a conocer justo ahora que se ha publicado que el trío neonazi, acusado de asesinatos el pasado año, contaba con 129 cómplices en la trama. Debería ser un mix entre represión. La policía debería ser capaz de combatir los actos criminales de ciertos grupos de extrema derecha. Pero por otra parte, necesitamos más programas de prevención y protección que realmente ayuden a la sociedad a actuar fuera en la calle. Es un proceso muy difícil. Hay muchas cosas que tener en cuenta. Es como hacer un puzle. Hay mucha gente implicada. Es un movimiento europeo. También se puede encontrar estas tendencias en Italia, España, Alemania y otros países. La peor parte para los inmigrantes. La gran mayoría de ataques detectados son por xenofobia a estos sectores. Hay gente bastante... No le gustan los inmigrantes. Escalofriantes datos. Alrededor de 840 delitos se contabilizaron el pasado año. No se prevén nuevas medidas para detener esta oleada de violencia. Se afirma estar trabajando en ello. Y ahora lo que preocupa, dicen, es asegurar la continuidad del programa una vez pasen los comicios. Monse Mondelo, Hispan TV, Berlín.